¿Qué tal amables televidentes? Y presten mucha atención a esta noticia de su interés. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar infundadas las objeciones del Gobierno Nacional frente al proyecto de ley que reduce la cotización a salud mensual de los pensionados. En concepto rendido ante la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación solicitó a ese tribunal declarar infundadas las objeciones formuladas por el Gobierno y avalar la decisión del Congreso de la República de reducir el pago de cotizaciones a salud de los pensionados a un 4%, el mismo porcentaje que corresponde a los trabajadores activos en el régimen de salud en Colombia. Este concepto se basa en la protección que la propia Corte Constitucional reconoce a los pensionados en el país y a la necesidad de garantizarles un mejor ingreso y unas mayores posibilidades de acceso al sistema de salud. Hemos pedido que se adopte esta determinación y entre en vigencia tan pronto sea promulgada la ley. Finalmente, el Ente de Control ratificó que los pensionados pertenecen a un grupo de especial protección constitucional. Catherine Castaño les informa desde Bogotá.